El viernes Maxi tuvo un problema bastante serio, terminó internado luego de haber ingerido una gran cantidad de pastillas en un intento de suicidio, hoy estuvo charlando con Ángel. La verdad que el otro día tuvimos una experiencia acá en Holder también y yo creo que la salud mental es un tema que me parece que lo tiene que abordar la televisión. A mí me parece que es de otra generación tapar los temas de salud mental. Lo digo porque uno lo ha vivido en su casa y en ese momento en su casa tener una mamá por ahí que tuviera problemas de salud mental era como avergonzante. Ir a un psicólogo, te mandaron al loquero. Y hoy me parece que muchas de estas cosas está buena que se puedan hablar, que se puedan decir porque se ayuda un montón de gente. Yo el otro día cuando le fui a saludar a Holder, más allá de las críticas o de los elogios, darle un abrazo al pibe a mí me conmovió, casi hasta las lágrimas le diría. Y cuando él se puso a llorar le dije tranquilo porque en ese momento lo único que necesitaba es alguien que te dé una mano o que te dé un apoyo. Este chico Maxi que me encanta y lo veía yo siempre parado ahí, me parece que, nada, estaba mal. Estaba mal y me parece que guardar esos temas o esconderlos a esos temas son peores, sobre todo para las personas que sufren. Así que me encantó que le pudiera hacer la nota, lo vi mejor hoy. No sé cómo lo sentiste vos, Ángel, porque lo tuviste ahí. Sí, sí, está con mucho ánimo, como le pasa a muchos chicos que salen de Gran Hermano y después sienten que no hay más oportunidades en la tele para ellos si quiere trabajar de algo, en el teatro, acá, donde sea. No, él quería estar en el programa. Pero independientemente de todo esto, a mí me encantó que pudiera estar con vos, que pudiera hablarlo, que pudiera hablar la mamá. Me parece que esos temas hay que sacarlos, hay que decirlos. Y si la televisión, lejos de guardarse esas cosas, que son temas de salud mental, y yo lo he pasado, lo hemos pasado todos, estos temas con familiares y todo, me parece que es de otra generación el decir guarden esas cosas, tapen esas cosas, no digan. Porque hay un montón de gente que lo sufre a diario esto. Hay un montón de gente y chicos jóvenes que lo sufren a diario permanentemente. Y me parece que nosotros no podemos estar guardándonos estas cosas. Porque son, no quiero naturalizar algo, pero hay un montón de gente que no lo sabe y lo pasa, y lo sufre muchas veces. Y entonces nosotros queremos guardar algo que siento que estamos guardándolo, pero porque nos dice algo que nos enseñaron que me parece que hoy no va. Hoy al contrario, no digo que hay que exponer todo, pero lo podés decir y te puedo asegurar que decirlo te alivia, te calma, te relaja. O sea, va a haber otro que te va a dar una mano, te va a decir, mirá, a este le pasa tal cosa, a este lo podemos ayudar con un laburo, abrazándolo, queriéndolo, mimándolo. Y me parece que eso es lo que falta. Y Holder, para muchos el otro día, qué locura mostrarle a una ambulancia, yo tenía ganas de darle un abrazo. Y lo que lloraba ese chico cuando yo lo toqué, porque necesitaba que alguien lo toque, que lo mime, más sea un enfermero que le esté tomando, y me parece fenómeno, y el doctor que estaba ahí también. Pero me parece que en ese momento necesitan contención. Contención familiar, contención de los amigos, contención de las personas que trabajan con él. Entonces, lo que veía yo de Maxi, que lo vi siempre paradito ahí, y me cae muy bien, la verdad que me cae muy bien, es que necesitaba algo más. Entonces, el otro día lo pudo ayudar el Cone, pero todos podemos ayudar de alguna manera. Porque si no, pasan estas cosas. Entonces, ayudar y mostrar estos problemas, hablar de salud mental en la televisión, me parece que está muy bueno. Y así lo vamos a hacer. Y me parece que a cualquiera que le pasa, cualquiera nos puede pasar eso. A todos nos puede pasar. Y no es que lo aliviane el tema, pero digo, a todos nos puede pasar. Todos podemos estar mal, y te puedo asegurar que sacártelo, sacártelo y que, como decía Graciel Alfano, ¡fush! Bueno, sacártelo de encima, ayuda y mucho.